Combrame barras que respetas y... Y River fue una hinchada respetable también. Y ahí empezaron a estar la banda del choguro, viste, que eran todos. No, ese era bravo. ¿Cómo eran esos pibes? Este la vio porque después de otro partido fuimos que te salvó Cebolla también con el... Fuimos a Alemania, fuimos solos. No nada con River. River sí estaba en el medio. Y nosotros estábamos en el córner. Bueno, viste, uno no boludo tampoco. ¿Cómo? Uno no boludo. Eran grandotes los de River, ¿no? Eran como cincuenta y pico. Agradecá que la bandera la tenemos, la llevamos, la trajimos. No nos molestaron. En esa época de los ochenta, ochenta y nueve, ochenta y siete, ochenta y ocho. En esa época River tenía una banda muy buena. Muy buena y callejera. ¿Ochenta y siete? 87 y noventa. Y en esa época creo que estaba el Gageo Chofitolce. Ahí fue el Gageo Chofitolce y todo eso estaba. El diariero. Estaban esos pibes. Esos pibes te iban a buscar a la puerta de la tribuna.